En Insta te tengo bloqueado En los archivos tuve que buscar esa story Que yo estaba a tu lado Tuve que crear otra cuenta para verte Y veo que no has borrado Los corazones queden en tu perfil Yo te extrañaba demasiado Pero quizás ya tú no pienses en mí Solo eres tú Que me lleva, solo me lleva a la perdición It's only you En mi cabeza viene dando vueltas No entiendo por qué te ando buscando Si al final se quedó amor no voy a morirme Mi rostro es negro pero el corazón sabe A mi moral yo le tengo que ser firme Hey Drake you got me all up in my feelings Yo te extrañaba demasiado Pero quizás ya tú no pienses en mí Solo eres tú Solo eres tú Que me lleva, solo me lleva a la perdición It's only you It's only you Que en mi cabeza viene dando vueltas No entiendo por qué te ando buscando No Si al final se quedó amor no voy a morirme Mi rostro es negro Mi rostro es negro pero el corazón sabe A mi moral yo le tengo que ser firme Hey Drake you got me all up in my feelings Yo te ando Oh 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 Yeah Gracias chicos Gracias 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 Y Bien Y Y Bien Y S